Estamos en la esquina de José María Pino Suárez y la Avenida República del Salvador en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Frente al Museo de la Ciudad de México, donde la base de una de sus columnas, en la esquina podemos ver una de las cabezas de serpiente que estaban en el Templo Mayor. Si tienen oportunidad, vengan. Es la única oportunidad que tendrán de estar cerca e incluso tocar una pieza que es digna del museo. En esta esquina, el conquistador don Hernán Cortés conoció al Tlatoani Moctezuma. Aquí está un mosaico que conmemora este hecho histórico. Juan Correa, el encuentro de Hernán Cortés y Moctezuma. Óleo sobre tela. Colección Banco Nacional de México. Este hecho se llevó a cabo el 8 de noviembre de 1519. Fue aquí, en lo que era la orilla de la Ciudad de México, Tenochtitlán. Aquí llegó Hernán Cortés con su ejército de unos cuantos españoles, unos cuantos digamos, más de 800, pero con miles de aliados que aborrecían a los mexicas. Aquí llegó Moctezuma. Cortés al verlo, quiso abrazarlo, pero todo su sequito se lo impidió, pues el Tlatoani no podía ser tocado por manos profanas. Y menos de la de un extranjero que se creía, según la tradición, que era un dios, el dios Quetzalcóatl. Aquí fue y una vez que cayó la Ciudad de México, Tenochtitlán, tiempo después se construyó el primer hospital, el Hospital de Jesús, que está aquí. Y en este templo de Jesús Nazareno descansan los restos de don Hernán Cortés y a un lado los de don Lucas Salamán, quien fue su albacea de los descendientes de Cortés. Y quien salvó los restos del conquistador cuando una turba enardecida antihispánica intentó destruirlos. Saludos, mis queridos amigos.